Ya estamos aquí otra vez Muy buenas, pues ya estamos aquí otra vez en un nuevo vídeo espero que os guste este vídeo hoy vamos a hablar de Arce uy que me pincho la rama del Sangokaku la fea, tengo muy cerquita bueno, pues hoy vamos a utilizar un palillo, a ver si veis bien yo sé que en los demás vídeos me pongo a trabajar y cruzo mucho la mano es un error, no tengo un cámara que me oriente por detrás tendría que tener tres cámaras en tres puntos distintos para que cuando yo tenga la mano aquí que se vea por aquí y cuando yo tenga la mano aquí porque se vea por allí porque si me pongo aquí me pongo con las manos enfrente pasa ese y si me pongo por aquí con la mano esta pues pasa esa hay veces que hay trabajo que las manos, el árbol más grande y las manos no te dificultan la visión intentaremos hacerlo mejor y que se vea pues hoy pues hoy yo soy muy andaluz de acento cerrado pues hoy vamos a hablar de arce y lo que yo quiero explicaros en los arces hoy son varias cosas la primera que se puede hacer ahora y que no se puede hacer ahora o que no se debe ahora hay varios tipos de arce no solamente en variedades aquí tenemos un Sangokaku aquí tenemos un Yamamomiji más allá tenemos un Benimenko y más allá tenemos un Capsura todos aproximadamente están en estado de formación pero este todavía está un poquito más avanzado en la lista de reproducción mía podéis ver la evolución de este árbol aquí tenía una rama gruesa para arriba aquí cuando era más plantón aquí tenía una rama gruesa para arriba y aquí tenía una rama gruesa para arriba esas ramas son de engorde de engorde sobre todo y para darle vigor porque como no tenemos ramas finas vamos engordando vamos engordando como podéis ver este siempre en maceta no hace un cajón mira el nevari que está echando a ver los harces palmatuon suelen echar en macetas unos nevari muy grandes muy ancho no hace falta y ramificación fina y de raíces me refiero muchas mire por aquí está en una rica por aquí arriba esto que me quitaron el musgo todos los pajaritos es una ya la he ligado es una grajilla salen las raíces para arriba por eso porque necesitan trasplante y ya abajo no tienen comida y salen para arriba pues eso estado de formación vamos a ver varios tipos de estado de formación qué es lo que se puede podar ahora y qué es lo que no se puede podar ahora cuando se habla de poda de otoño aunque ya estamos en invierno desde hace unos días desde la semana pasada y ahora se habla de poda de invierno poda de otoño explicamos que es es pinzar todas la brotación de este año aunque no tenga hoja o aunque se lo hayamos pinzado cuando se le estaba cayendo y demás todavía se puede hacer e incluso se puede hacer en invierno pero en invierno no es esperar la 21 de diciembre para hacerse en invierno es antes de primavera y como tal antes de primavera antes de que brote es cuando vamos a podar cuando el árbol muestre signo de que se está reactivando vamos a hacer las podas gruesas normalmente he pasado aquí por mi clima a mediados de febrero porque yo lo he enamorado incluso una semana antes y demás porque brotan al final entonces dos o tres semanas antes de la brotación que nosotros sepamos más o menos cuando brotan vamos el árbol nos lo va indicando le haremos podas y podemos hacer el trasplante a la vez las podas las podemos aprovechar para esquejar un árbol que está más formado que tiene ramas de significación más finas yo ya eliminé en su momento las ramas que tenía hacia aquí una grande que tenía hacia aquí otra que tenía hacia aquí y otra que tenía hacia aquí esas ramas primeras olvidaros de ellas porque esas no van a conformar la ramificación final del árbol las que van a conformar la ramificación final del árbol son unas yemitas asilares que salen en la base aunque nosotros engordemos después la rama la rama a veces engorda más que el tronco entonces no valen esas ramas y además con el movimiento para arriba que intentamos alambrarla y siempre salen para arriba siempre salen para arriba las que salen de abajo después las siglas ya salen en horizontal e incluso no haría falta alambrarla aunque después los hace tiene una tendencia que todas las ramas suben aunque esta yo lo alambre para abajo esta rama termina subiendo podemos poner tensores un año otro año otro año pero al final terminan subiendo pero ya no tienen la salida tiene la salida un poquito más horizontal no la tiene vertical para arriba porque aparte como la tenga muy vertical cuando van engordando las dos se van uniendo también soldando por la unión entonces tienen una salida tormentamente estratosférica de fea el algoroso del tronco tiene que ser mayor que el de la rama más del que el de la primera más de la segunda y demás entonces esas ramas las dejamos de tiro vamos a quitar este este podéis ver en el video como yo eliminé una de estas la que tenía para aquí arriba la que tenía para aquí y la que tenía para aquí la que tenía para aquí no me interesó después y la terminé pero esta la corté al primer nudo ya me desarrollaron las yemas de abajo y está igual siguen saliendo yemas en la de esto que si un día más para adelante esta se me engorda demasiado porque está muy alta y está demasiado gorda demasiado gruesa pues siempre tengo la esperanza de que eche yemas por aquí y una vez que eche yemas por ahí yo puedo poder perfectamente que estas yemas desarrollan mucho más de hecho aquí tengo una yema más frontal y en el momento dado pues podría pero como es menos gruesa que esta me vale toda esta ramificación es nueva es fina y es la que me interesa tener arriba ya las que sean más gruesas arriba pues no me interesa hay que ir cortándola y buscando la misma técnica buscando yemas axilares brotecitos nuevos como este por ejemplo que tenemos aquí esta ramada corte de hecho a ver si lo veis más cerca de hecho esta rama la corte porque era muy breve se salía a la par y sin embargo ya tengo una yema aquí nueva que ha salido en la sila si cortamos a ras no nos van a salir yemas entonces lo que hacemos es dejar un topón sellado cortamos sellamos y entonces por la sila por el siguiente nudo que es el que más pegado está al tronco por ahí nos va a brotar vamos a coger siguiente este por ejemplo porque vemos en estado de deformación vamos a soltar zangukaku por ahí tenemos aquí un un benimaico también de plantoncito que lleva llevando el tronco un poquito más grueso pero porque lleva más grueso el tronco mira el ápice de sacrificio que tiene tiene una altura lo ponemos así ¿Veis? ¿Cómo ha engordado este ápice? pues es una bestialidad no me importa aunque tenga aquí ahora una y este era el antiguo podría haber seguido por aquí esta la deje de engorde porque es la que más me tiró no me tiró tanto esta de fuerza como me tiró esta me valen las dos me vale que me tire esta o me tire esta el árbol en un momento dado yo puedo acodar por aquí eliminar esta rama acodar por aquí tengo otro árbol estas serían las ramas primarias que valdrían de engorde pero no me valdrían para la ramificación seguimos explicando estas ramas tampoco me valen para la ramificación ¿Cuál me valdría? si veis aquí tiene una yema una yema y aquí tiene otra pues esta podría cortarla perfectamente por aquí cuando y me desarrollaría estas dos pequeñitas que tiene suele echar en los nudos todas estas yemitas incluso por aquí o por aquí aquí hay 5 aquí hay otra aquí hay otra vamos que tiene donde elegir 5 o 6 esta rama que sale directamente para arriba pues no me vale no la querría no la querría en el sentido si no fue si fuera para sustituir de ápices sí pero para otra cosa no esta sí me valdría para sustituir de ápices podría poner esta de ápices acotar el tronco por aquí todo este grosor y toda esta bestialidad formado un árbol nuevo y seguiríamos creando conicidad buscando el movimiento del tronco y creando conicidad cambios de ápices hasta que tengamos el tronco más o menos formado la ramificación es lo último el nevaris se va desarrollando mientras macetas siempre yo utilizo akadama akadama 100% porque la humedad que me crea la akadama por mi clima es mayor si fuera un clima más lluvioso pues akadama podría ponerle akadama pómice podría ponerle akadama kiriu podría ponerle si es muy lluvioso no haría falta el kiriu por la acidez podría ser perfectamente por mi clima mucha lluvia mucha acidez estas plantas son semiácidas la acidez le gusta pero tampoco en exceso vale no es que decirle vamos a chacanumas no es semiácida vamos a un 6% 6,2% como la maría como el carnaby le gusta no le gusta la el agua con demasiada calor aquí en sevilla gracias a dios tenemos el agua del grifo tiene un 7 neutro y la akadama que tiene un 6,3 un 6,4 acidez pues van perfectamente a mi no me queman punta de hoja no tiene decidida acción y demás tampoco lo pongo en un sitio que esté demasiado aireado que esté arriba en la azotea con el viento porque esto no es un clima lluvioso abrasador entonces tendría que estar siempre todo el día regando y no puedo yo riego más o menos tres veces en verano y siempre intento tener el sustrato mojado por eso tengo los árboles con este mugo con este mugo ¿por qué? y además es la maceta la humedad como cultivo o con con humedad con mucha humedad esta maceta tiene los guernas en un... esto porque se partió la maceta este año lleva trasplante esta rama como veis no vale las que valen son las yemas asilares asilares las próximas no pensar en el árbol a primera instancia donde tenemos un plantón esta de primera rama esta de segunda no olvidarse de eso olvidarse de eso pero completamente donde estéis ubicados si podéis tener una próxima siguiente rama porque como he dicho por la yema asilares pues os va a salir una ramita nueva pero la rama tiene que ser más delgada que el tronco no puede ser igual o en forma de tirachina y utilizar intentando llevárnosla con alambre que es para nada porque la rama vuelve a salirse de para arriba y la rama cuando ya tenemos un determinado grosor pues los arces no son tan flexibles como un pino que le podemos retorcer y demás que es cogerse parte rápido y aún así no merece la pena pudiendo utilizar esta técnica que no es que la haya inventado yo es que es así vamos a ver tenemos otro alce este es el casura este se me ha desmadró un poco a ver este fue uno de codo del otro casura y lo quería un árbol pequeñito y potente entonces lo voy consiguiendo lo que pasa es que aquí me descuide un poco en la rama y cuando cogen tanto vigor esta así porque esta de la base y esta puede engordar todo lo que quiera que después se corta de la base y ya está lo va creando lo que va creando un árbol más ancho que ahora mismo esto no se ve porque esta enterrado pero que tiene que tener esto ya aquí abajo una bobada tela de gruesa y yo no se me parece a mí que este tenía esta tabla podría coger este árbol la conicidad puedo raspar por aquí por aquí puedo rasparle y comerle también podría acodar por aquí por la parte más ancha eliminar este esto y acodar por aquí y podría sacar otro más pequeñito vamos a intentarlo primero por la poda si no podemos con la poda más adelante pues acodaremos tenemos que quitar esta conicidad invertida que tiene aquí quitándole todas las ramas que salgan de aquí incluso esta de aquí abajo ya está el callo casi cerrado porque le dejé ramas de tiro por lo mismo para que cerrara este gran corte pero es demasiado es demasiado lo espero que termine de cerrar y cuando esté cerrado lo puedo acodar por aquí la parte alta la parte alta podría ser este en un principio era el ápice pero ya no me valdría este ya es muy grueso y cae recto teniendo estas dos aquí a los lados me puedo utilizar de ápice o esta y seguir con la guía así si este es el centro o seguiría por ejemplo con esta o incluso podría seguir con esta ¿vale? porque está esto y seguir el tronco formando el tronco pasa que de frente no me pilla esta me pilla trasera entonces el ápice elegiría una de estas hasta aquí porque este entre nudos es muy largo este es muy largo este es muy largo pues podría podar por aquí por aquí por aquí quitar esta y dejar esta molestarme y engañarme en que esta rama pueda servirme más adelante pues puede ser perder tiempo cuando ya tiene una yemita asilar aquí aquí atrás también tiene yemitas asilar que pueden ser una trasera salen en los cortes en los nudos aquí tiene otra salen en las asilas yo por ejemplo dejo crecer más esta y aquí me ha salido yemas aquí me salen yemas en cada nudo y en cada en la asila esta creo que ya es una una es una aprovechada de la asila vale porque este movimiento yo no se lo he dado con alambre y sale muy recta hacia el lado normalmente cuando tiene impedimento una rama que tiene así hacia arriba y sale la yema asilar la yema asilar no puede seguir la misma dirección de la rama entonces ella sola en la salida ya se quiebra y va en plano entonces esa rama sería la buena aquí mira aquí cortamos por aquí esta rama entonces que pasa tiene yemas nuevas vale con estas yemas nuevas pues entonces si podemos eh si deberíamos de continuar la ramificación en este caso si esto valdría pero estos cortes por ejemplo esto yo no lo puedo cortar ahora lo cortaría principio de primavera esta también sanear el callo también porque a principio de primavera es cuando más ligero va a cerrar el callo ahora se va a quedar la herida están parados prácticamente y se va a quedar la herida expuesta esperando a que llegue la época vegetativa para cerrar el callo entonces está más expuesta ahora a la lluvia la ha mojado a los hongos entonces siempre es peor de dejar cortes eh frescos eh en invierno vale estos aunque sean cortes pero son cortes viejos tan secos vale y os voy a explicar por ejemplo eh en este tenemos el llamado michi a medias explicado a que explicado a ese vamos a ver el llamado michi esto es un estado de formación más o menos mediana para lo que yo quiero este árbol eh ya buscaría ramificación fina padre e hijo está así todavía si fuera este hijo más obediente lo inclinaría un poquito más le tengo aquí puesto un palito para que no se venga para acá porque siempre este corte siempre va a tender a unirse más va a tender a unirse más y y desde estar aquí abajo ya se va uniendo hasta aquí entonces uff podría utilizar esta rama ya va directamente para acá y eliminar final estas que van para arriba esta gorda utilizaría esta con esa y y y esta ya rama gorda como que no pintan nada aquí en el en este árbol a no ser que quisiera algo más grande y utilizaría esta de ápices y dejaría esta de rama baja pero si os fijáis por ejemplo esta rama os fijáis y os podéis verlo como veis la yema que tiene aquí esto son las yemas asilares que tanto estoy hablando hoy estas yemas asilares yo por ejemplo puedo dejar crecer esta rama como bestia eh como he dejado a crecer la de aquellos árboles y cuando me parezca corto por aquí y esta yema después esto va a ser más gordo y esta yema va a ser la que va a ser la rama principal que sea de este lado no esta esta la podría lambrar y desarrollar la llama pero mira tenemos aquí un entrenudo que no me importa que sea un poquito más largo aquí uno corto y aquí ya tenemos uno largo tendría que podar por aquí y utilizar estas dos y ir abriendo pero la salida sería muy incorregible de modificarla ya al revés lo que va haciendo es que cada vez se va poniendo más pegado así y termina uniéndose por aquí y eso queda horroroso esta yema que tiene aquí sería la futura rama del árbol por tanto en este como en aquel como en aquel como en todo aquí aquí ramas nuevas esta es una maravilla de ramas para la altura que tiene estas han ganado demasiado vigor lo veis han crecido aquí bum 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 esto podría cogerlo yo acodarlo por aquí quitarle esta rama gruesa acodarlo por aquí hacer una escobita con esta parte pero esta parte no me interesa me interesa esta que cambia más fina para el nuevo ápice cuando yo corte esta aquí mira tengo una una ramita aquí aunque no se la veáis muy debilita esa de fuego de vigor está todo aquí esta ya está casi plana también para acá aquí tienen trudo largo pero no importa porque yo corto corto y sacan de estas yemitas que tiene aquí pues me van a salir ramas de aquí 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 como tiene tres cortaría el centro me quedaría con esta y esta la desarrollaría de nuevo ápice y ya volvería a engordar otra vez y que vaya creando conicidad esta rama todavía como aquí no tiene mucha conicidad pues puedo dejarla perfectamente para que engorde la podría bajar o incluso dejarla para arriba pero que al final esta no me molestaría en diseñarla la puedo dejar de engorde para que me engorde el árbol de aquí para abajo pinzar más de arriba como voy a dejar muy pocas ramas aquí arriba por lo mejor esta cobra protagonismo y al final esta se cree que superman jajaja pero me vale para engordar de aquí para abajo la rama que dejemos vale para engordar de sacrificio entonces cuando esta vaya desarrollando más esta yemita sé que está ahí si no desarrolla mucho va a desarrollar año que viene y si no va a salir otra de hecho hay otra aquí chiquitita para sustituir a esta cuando esta rama gana mucho vigor esta se nos quedará a lo mejor así pequeñita una cosita así pequeñita pero después cuando yo elimine esta esta misma rama al dejarla de tiro va a ir creciendo va a ir creciendo después saneo el corte una vez tenga vigor y esté fuera de peligro de abortación entonces saneo el corto bien a ras el tocón que he dejado porque esto no lo cortaría yo así lo cortaría por aquí primero o incluso por aquí aquí no porque tiene una yema una vega puede cortarlo por aquí para que no dañar lo que es la sila la circunferencia de la sila para que esto dejará de llegar sabia para acá irá retrocediendo pero se cortara en un punto si yo ahuesco aquí me paso me cargó la yema esta ya después cuando ya esté más larga pues entonces saneo el tocón lo seco lo sello y queda cerrado como aquí y aquí ya no hay esto está sellado todo y aquí igual está sellado vale pues yo creo que por hoy está bien todas que le echamos al sustrato pues nada a lo que le hacemos y demás frío tiene que pasar y sombra la sombra la que hay está nublada una semana pues y sol ni nada sabe eso pues saldrá cuando tenga que salir y ya está lo tenemos en exterior si pasa frío pues hombre si si tenéis temperatura de menos 10 grados y demás y tenéis así una maceta pequeña vos podéis cubrir con un trapo un plástico o algo si está cayendo nieve o hielo pero que el frío no le afecta al revés a los bajarse le gusta pasar frío para para su descanso invernal no meterlo dentro de casa dentro de invernadero nada de eso vale le gusta el frío en el tema mediterráneo donde no es frío es donde no tienen ese descanso y es donde se van agotando cada vez más cada vez al tiempo se van agotando no llegan bien no tiene la suficiente fuerza para llegar bien a las otoñadas y demás por el aire cálido no sabéis cuando otoñar o sigue brotando se le pone la hoja amarilla o seca y sigue brotando en pleno noviembre al principio cuando vienen de invernadero y demás pues tienen que coger su ciclo de donde lo tengamos ubicado obviamente al principio si vienen de invernadero pues algunos brotarán si han estado en un sitio muy frío y hay otros que están en un sitio calentito en verde pues otoñarán de golpe si lo metéis al frío pues otoñarán de golpe y os iréis acostumbrando también los que llevéis poco tiempo a conlojarse que las fechas son las mismas siempre es decir si ya el primer año sabéis cuando otoña sabéis cuando brota el año siguiente lo va a hacer igual entonces cuando salen cuando salen los trabajos pues si brota a fina de febrero pues lo haría tres semanas antes la poda y el trasplante voy a hacer las dos cosas perfectamente si si la poda otoño que hemos dicho que no es poda en sí es un pinzado porque son de ramificación fina pero lo haríamos como en el sangokaku ya que tiene una ramificación fina que o en el aracagua que lo que voy es compactando reduciendo nudos y creando ramas finitas ramas finitas y entonces si voy retrocediendo y voy compactando pero no hacer poda de ramas de años anteriores por aquí ahora por aquí ahora no por aquí ahora no que después os entra el hongo o entra verticilium de los farpicones del agua imaginaos que tiene ese verticilium por casualidad en el sustrato el hongo no tiene ningún no tiene ningún corte el verticilium o las raíces están salas y no tiene por donde entrar sigue estando en el sustrato pero en el momento que hagáis un corte tarpique la lluvia del agua os moje y entre por ahí el verticilium pues puede entrar por cualquier corte y ya la habéis fastidiado muchos árboles han caído este año la gente podando a destiempos y las podas los arces son muy delicadas siempre aunque tengan las herramientas desinfectadas y demás pero tarda un tiempo en en cicatrizar y va a estar la herida expuesta por muy bien que los selle el mojar se moja y si tiene que entrar el virus por un huequecito o lo que sea por un huequecito que de la pasta entre de esos entra porque es muy pequeño a ver las bacterias entonces yo aconsejo que lo mejor que hagué las podas de ramas más gruesas en en de hecho en antes de primavera antes de la brotación venga pues nada un saludo ah la estaca de olivo la del bidón mágico me ha preguntado dos veces dos por distintos no me acuerdo cuál era el nombre guamba día puede ser está muy parada ahí está con las dos o tres ramas que metió cuando salió un hervidón cuando la saqué después la puse en sombra y demás pero entró el frío dije que no era el momento idóneo para hacerlo ahora incluso es mejor porque aunque estemos en invierno después de un mes que esté en el bidón después de lo saquemos y se lleva un mes un mes y medio en el bidón pues cuando lo saquemos ya hay muchos acebucha aquí que están brotando entonces mucho más fácil ya que ese acemil pero si lo sacamos como lo sacaba yo en noviembre prácticamente en noviembre pues en noviembre todavía le queda final de otoño y todo el invierno entonces tengo aquí un invernadero ahí lo tengo que sigue verde algunas ramas se le han puesto dos de ellas las puntas marrones porque eso ha sido por eso de humedad cuando no tira no tira no tira tenemos pocas hojas y siempre he mojado el agua pero puede tener segunda brotación entonces lo tengo ahí en el invernadero a ver si vuelve a rebrotar y le da un poquito menos del frío y a ver si hay suerte y sigue adelante vale yo creo que te he respondido no me vaya a preguntar más jeje venga chao cuando esté más vigoroso tenga segunda brotación pues ya continuaremos con los vídeos no voy a sacar un árbol aquí con tres brotes así entre la vida y la muerte para qué vale venga un saludo y hasta el siguiente vídeo y feliz año nuevo por si no hago ninguno yo creo que sí jeje jajajaja suscribete a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi comentario dale a like y suscribete a la cafetatita ¡Esto fue divertido!